amigos venimos a otra aventura más en aquel cerro vamos a ir hasta allá vamos a ir caminando miren este cardón está bien grande he visto pero chiquititos está muy bonito ya estamos más cerca del cerro ahí se pueden ver unas cuevas vamos para allá son cuevitas chiquitas caminando para apreciar el panorama estamos más cerquita tenemos que bajar unas escaleras vamos yo creo vamos a hacer una primera y segunda parte hay mucha tierrita suelta como arena pues aquí en estos cerros hay muchas entradas en la presa hay una para ir a las venitas hay otra para ir a la joya y otra por ejemplo de este lado cuando llueve baja bastante agua vamos a ver ahí vamos por ejemplo al lado izquierdo ahí hay una entrada para el cerro para llegar hasta allá arriba tenemos que cruzar este puente aquí cuando llueve hasta parece río pues la naturaleza es muy sabia por aquí baja el agua de los cerros pero nosotras vamos a ir hasta allá arriba vamos a ir hasta allá arriba ya estamos cada vez más cerca de aquel lado de ahí donde se ven las cuevitas hacia atrás son las venitas ya vamos llegando cada vez más cerquita pues tenemos dos opciones las dos están feas nos vamos por aquí por el empedrado o de aquel lado y pues ahí en las escaleritas hay mucho mucho arenita pero de este lado hace sombra pero de acá hace calor pues vamos de este lado para llegar hasta allá arriba se acuerdan que desde el inicio del vídeo se alcanzaban a ver las montañas de allá pues ya estamos de hecho aquí pues ya se está poblando y aquí se pueden traer pues para un picnic hay napalitos y hay muchas tiendas lástima que estos cerros ya se están acabando el caballero también tengo cuidado el caballero el caballero ya no al como al al